Tenemos ya en nuestros estudios a Guillermo Lazo, quien es meteorólogo y docente de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Sur. Bienvenido a Tiempo Real. Andrea, muchas gracias. Bueno, sí hemos visto las declaraciones del ministro, la verdad que la situación es muy preocupante, ¿no? Justamente eso. ¿Qué es lo que se puede hacer para mellar ya los impactos que ha tenido este desastre climático que, según el tsunami, va a continuar? Sí, definitivamente los pronósticos están dados ya y la situación atmosférica está condicionada justamente para seguir presentándose precipitaciones como las que hemos visto ayer. Ayer en la noche había una tormenta casualmente y se han registrado precipitaciones bordeando los 100 milímetros de agua. 100 milímetros significa 100 litros en un área de uno por uno, un metro por un metro. Entonces, es bastante agua, ¿no? Hemos visto las imágenes que nos envían y de verdad que toda la población está afectada de una u otra manera, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias, no? De que Piura y el norte, ¿no? Estamos hablando de Tumbes, Chiclayo, Trujillo, continúen, al menos hasta la quincena, dice Cenami, con este tipo de pronósticos. Sí, definitivamente. Tenemos nosotros, se están registrando anomalías positivas de la temperatura superficial del agua de mar. Eso quiere decir que están por encima de los promedios normales. Frente a las costas del norte son casi 7 grados de anomalía. Entonces, se están registrando temperaturas alrededor de 27, 28 grados, temperaturas del agua de mar, que es una temperatura muy elevada. Hay que tener en cuenta que eso propicia una gran cantidad de aporte de contenido de humedad a la atmósfera. Al estar las aguas muy calientes, propician evaporación y eso de alguna manera está relacionado directamente con la formación seguramente de nubosidad convectiva, nubosidad que asciende y que produce las precipitaciones que hemos visto ayer, ¿no? Lo preocupante es que al estar las temperaturas del agua de mar muy calientes, están propicias también para que sobre el mar se formen situaciones tormentosas, células tormentosas como las que hemos visto anteriormente ya. Y si hay una afectación así, con 28 grados, podría presentarse precipitaciones extremas, ¿no? Mientras tanto, las anomalías del agua de mar persisten casi a lo largo de todo el litoral, ¿no? Inclusive frente a Lima, por eso tenemos todavía esa sensación térmica de temperatura muy elevada, ¿no? Inclusive en Lima. Tenemos justamente el mapa del Cenami, el mapa de reporte meteorológico, que lo vamos a ver en pantalla, en el cual se ve estos colores, el rojo, el naranja y el amarillo, que están pintando prácticamente ese extremo, ¿no? De nuestro país, las zonas que están siendo más afectadas, Cajamarca, estamos viendo, pues, Piura, Tumbes. ¿Qué significan estos umbrales? Bueno, esos colores significan el grado de impacto que puede causar la cantidad de precipitación que está cayendo, ¿no? Entonces, definitivamente, un color rojo invita a pensar que son situaciones extremas, ya. Y hemos visto ya los registros de precipitaciones, como decía, son alrededor de 100 milímetros, o sea, es bastante cantidad de agua, ¿no? Definitivamente, esa situación está condicionada, como decía, no solamente en superficie, no solamente en superficie del agua de mar, sino también en la situación atmosférica. Porque recordemos que esta es una situación que se acopla tanto del océano como la atmósfera. Entonces, podemos ver a nivel de superficie que hay masas de aire que están viniendo desde el Ecuador. Entonces, eso es un aporte adicional de contenido de humedad también. De todas maneras, vemos, eso es a niveles de superficie, pero a niveles altos, más o menos a 5 kilómetros de altura, vemos desplazamiento de masas de aire que están viniendo desde la zona de la Amazonía. Entonces, por allí también hay algo de aporte de contenido de humedad, ¿no? Entonces, hay contrastes térmicos, hay aportes de contenido de humedad que eso propicia la formación de estas nubes y justamente en la zona norte del país, ¿no? ¿Y la presencia también de estas tormentas eléctricas? Sí, definitivamente que sí. Si es que hay formación de ese tipo de nubosidad que llamamos nosotros desarrollo vertical, para poner un ejemplo y nos entiendan todos nuestros amigos, de repente como un algodón de azúcar, ¿no? Entonces, esa es la forma más o menos que toman este tipo de nubes y que definitivamente por las características propician la caída de gotas bastante grandes y gran cantidad de precipitación. Eso, como dije, por el aporte no solamente a niveles bajos, sino también desde niveles altos hay aportes, están confluyendo esos factores que condicionan definitivamente la formación de ese tipo de nubes, ¿no? Ahora, ¿esto se debe al fenómeno del niño o a qué se debe eso? Ya, como sabemos, el ENFEN, que es el organismo oficial del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, declaró una alerta del fenómeno del niño, pero todavía no la declara como tal, porque definitivamente, en teoría, hay algunos aspectos que cumplir, ¿no? Se dice que si hay una anomalía por más de medio grado durante tres meses consecutivos, seguramente se declara un fenómeno del niño, y en este caso el llamado niño costero. Pero estamos viendo los impactos que definitivamente son muy parecidos ya a eventos extraordinarios, ¿no? Como el año 2017, 8.2, 8.3, que definitivamente generaron pérdidas millonarias y sobre todo de infraestructura y la afectación a todos los sectores del país. Entonces, definitivamente hemos escuchado las noticias al ministro de Defensa, la gran preocupación que hay a nivel nacional del gobierno y de todos en general, ¿no? De toda la población. Entonces, es necesario que ya se tomen acciones. Definitivamente estamos en un proceso de generación de precipitaciones. Entonces, habría que tomar algunas medidas así drásticas porque definitivamente va a seguir lloviendo. Entonces, ¿qué va a hacer la población? Sabemos que en el norte del país ya creo que han cortado el agua, los servicios básicos están interrumpidos. Agua, desagüe. Agua, desagüe, luz. Entonces, es una situación muy preocupante. El Estado está actuando, sí es cierto. Pero, ¿qué va a pasar más allá? Seguramente están tomando medidas también para controlar las enfermedades por los mosquitos. Sabemos que cuando hay mucha agua, mucho calor, el proceso reproductivo de los mosquitos, que son los vectores que producen las distintas enfermedades, se acorta. Entonces, va a haber mayor cantidad de mosquitos. Y ojalá no se declare también una situación crítica ya respecto a la salud. Hemos escuchado a las autoridades qué es lo que están haciendo. Pero, ¿qué recomendaciones se podría dar a la población, que es la que vive a carne propia, lo que está sucediendo? Sí, definitivamente, ya inclusive hasta creo que los servicios educativos, las universidades también han suspendido sus clases presenciales por justamente los impactos que se están viviendo allá. Definitivamente, en principio, estar atentos, toda la población, estar atentos a las indicaciones de las autoridades. Ellos son los que están tomando acción y la mejor manera de contribuir seguramente es haciendo caso y estar alerta a lo que ellos puedan estar disponiendo. Esta situación se va a prolongar con estas precipitaciones todavía algunos días más. Recordemos que mientras haya esas anomalías positivas, condicionan bastante para que haya formación de células tormentosas y que sigan las precipitaciones también. Ahora, lo que nos llama la atención también es los cambios de clima a nivel nacional. Queríamos consultarle con respecto a, por ejemplo, se habla de que vamos a tener un invierno más cálido. ¿Esto qué implica? Claro, definitivamente. Si estamos viendo que ya, en realidad, las estaciones sabemos que es una situación astronómica porque es la posición de la Tierra respecto al Sol. Climatológicamente todavía los parámetros atmosféricos están en una situación de acomodo. Se están acomodando porque tienen un desplazamiento que van condicionando las distintas características, por ejemplo, del otoño, o del verano, del invierno, en fin, de cada una de las estaciones. Definitivamente ya pasó el verano. Estamos con temperaturas que se están batiendo récords en realidad. Inclusive ya hay más de 15 días que se han registrado olas de calor nocturna que en Lima. Claro, la temperatura del agua de mar también está frente a las costas del Callao con anomalías positivas. Entonces, de alguna manera se dice que el mar es un termorregulador. ¿Eso qué sucede? Al estar caliente el agua de mar va a condicionar a la temperatura del ambiente. Y es lo que está sucediendo prácticamente en todo el litoral. Entonces, se están generando precipitaciones, hay temperaturas del ambiente mucho más elevadas y definitivamente van a proseguir todavía por un periodo más con respecto a esta situación. Claro, si entramos a una situación y permanecen, persisten estas anomalías, que esperemos que por lo menos bajen un poco estas anomalías porque por la misma configuración de los patrones meteorológicos que gobiernan el clima. Entonces, eso podría favorecer, teniendo en cuenta que todos los eventos niños se han gestado normalmente en primavera y los impactos han sido en el verano siguiente. Sin embargo, hoy en día estamos terminando el verano y recién se están manifestando las situaciones extremas. Cambios que en realidad a la mayoría los deja pendientes. Por la ferocidad con la que está viniendo, o al menos la sorpresa que ha causado ese tipo de climas que están azotando ahora el norte de nuestro país. Muchas gracias por la entrevista. Ha estado con nosotros Guillermo Lazo, quien es meteorólogo y docente en Ingeniería Ambiental. Vamos a estar con nosotros aquí en Tiempo.